Buenas tardes, vamos a las 75 de 365. Por fin llueve. En su necesidad de amarla con ese amor sin medida, sin pasado ni recuerdo, sin tratado, sin acuerdo, puso en ello el corazón. Apostó cada gota de su vida, tan gastada, tan vivida, en aquello que en otros tiempos él creía que era amor. Se cruzaron sus caminos, sus estrellas, sus destinos, corazón por corazón. Ella apagó la oscuridad en negro de su condena, la convirtió en luna llena, su gris se hizo color. Ahora, al sonido de su voz, se eriza cada vello de su cuerpo, como trigo mecido al viento en una tarde de calor. Ella dio sentido a su vida, es su punto de partida, fue quien puso en oro a su reloj. Bueno, pues nada, sigue lloviendo y ojalá continúe. Nos vemos mañana.